La Paz Desfilando como un braga voy, me despego de la armada El brillo del pasillo me recuerda hasta mañana que no soy hermético A mí me sobra el aire, se me escapa la risa en el llanto, lo más serio es un disparate Yo no soy hermético, yo solo Como un haiku soy, libre, libre, libre como un haiku soy Libre, libre, libre como un haiku soy Libre, libre, libre como un haiku Libre, libre, libre como un haiku Esas palabras bebidas Que son dos frases que se quieren y no se han visto en la vida Y en una bolsa con pin Llevo toda mi suerte invertida La guardo pa' reciclar la P Yo nunca encuentro el día y en el fondo me pensaba yo Que mi jazapo se me acababa Pero siempre hay nuevos charcos pa' meterse de madrugada Que no soy hermético A mí me sobra el aire Se me escapa la risa en el llanto, lo más serio es un disparate Yo no soy hermético, yo solo Hay como un haiku soy Libre, libre, libre como un haiku soy Libre, libre, libre como un haiku soy Libre, libre, libre como un haiku Libre, libre, libre como un haiku Que son palabritas bebidas Que son dos frases que se quieren y no se han visto en la vida ¡Gracias!